Yo me acuerdo el de Yemas, que era muy bonito. Tirate y nos paso ahora, Gime, dale. ¿Cuál es lo que estás? Claro, pero no, es uno de esos y te daba. Tirate, tirate ahora que nos paso. Bueno, dale. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¡Ah, decimos que están acá los amigos que van pasando? ¡Ah! ¡Ah! Miren lo que es esta tanga de campanitas, te la hacen sonar en la noche. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Barranca abajo! ¿Te acuerdas de Florencio Sánchez? ¡Barranca abajo! No sé si ponerle un juicio. Bueno, les voy a contar. No, no, menos más que se me fue a mí en la moto. ¿A vos este fue? ¡No, no! ¡El tranvía! Además, este te lo ponés con portaligas, viste que la portaligas rinde y rinde. También el blanco es un clásico. Estás peleadora, Barbie. No te veía de portaligas yo, la verdad que no te imaginaba de portaligas. Hay de todo, hay de todo. Ahí está, acá tenemos la portaligas y las medias que combinan. Igual. Tengo los lentes, esperá que me va a hacer la Lucía Brocao. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vos tenés que tener cuidado cuando abrís algo mío, viste. ¡No, no tengo! Solo con los lentes, porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La letra! ¡La letra! Y ahora sí, momento de hablar de vida estética y les cuento que si estás buscando un buen momento para cuidarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!